El gerente del área sanitaria norte de Córdoba mantiene un encuentro con asociaciones y ciudadanía. Ciudadanos, arranca el compromiso de la Consejería de Salud para contratar más personal de enfermería para el Hospital Comarcal Los Pedroches. El Grupo de Teatro Jara repone la Taberna Fantástica en el Teatro El Silo este sábado. El Balomano Pozo Blanco sin opciones virtuales de ascenso. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54. Y es jueves 9 de febrero. El conflicto en el área sanitaria norte ocupa hoy el epicentro informativo en todos los pedroches. En todas las cosas por esa concentración que ha sido convocada para esta noche en la puerta del ayuntamiento. Los partidos políticos y la gerencia del área sanitaria norte han dado en las últimas horas una serie de pasos después de que los sindicatos lo hayan dado en los días anteriores. El director gerente del área sanitaria norte, Juan Espinar, ha expuesto con la máxima transparencia, según una nota de prensa, la situación real en que se encuentra la atención sanitaria en el área. Se ha reunido con más de 50 personas, representantes de las asociaciones y personas mayores. El director gerente ha informado sobre la dotación del Hospital Valle de los Pedroches y de los centros de atención primaria, así como los datos de ocupación que se han registrado recientemente. Y ha resaltado que la seguridad y la calidad de la asistencia están garantizadas. También ha informado sobre la reunión que ha mantenido con los profesionales, en la que estos le han transmitido sus preocupaciones, a lo que la dirección se ha comprometido a estudiar sus propuestas y ofrecer una solución para aquellas que pudieran ser factibles. Los asistentes han podido formular preguntas sobre dudas o incertidumbres a las que el director gerente ha dado respuesta, garantizando nuevamente la calidad asistencial y la seguridad del paciente en la práctica clínica, reconociendo públicamente el trabajo desarrollado por todos los profesionales y el compromiso por la atención que prestan siempre a todos los usuarios. Y como decíamos, los partidos políticos, aparte de esa reunión de la gerencia y dirección con representantes de distintas asociaciones, los partidos políticos se han ido posicionando durante los últimos días o incluso durante las últimas horas respecto al conflicto y respecto a la convocatoria de esta noche. Por ejemplo, Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía en Pozo Blanco, nos ha enviado un manifiesto en el que explican que la sanidad pública ha sido el objeto preferido de los recortes puestos en marcha por el gobierno central. Afirma en el mismo que el Partido Popular tiene muy poco pudor al querer erigirse en defensor de la sanidad pública cuando tiene en su hoja de ruta la privatización que genera desigualdades inaceptables. La percepción del deterioro progresivo del sistema sanitario público andaluz sigue en aumento tanto entre la ciudadanía como entre los profesionales del sistema. En las últimas encuestas, la preocupación por el funcionamiento de la sanidad pública se sitúa en tercera posición en Andalucía por delante de la corrupción y solo por detrás del paro y la educación, prosigue el manifiesto. Las carencias del sistema público de salud en Andalucía se han profundizado en los últimos años y en especial en los últimos meses. El PSOE debe mejorar la gestión y no puede mantener un discurso triunfalista mientras mantiene los recortes y el deterioro. La sanidad no se defiende diciéndolo, sino haciéndolo. Además, tiene que responder por los graves fallos en su gestión de la política sanitaria andaluza. Actualmente, la Junta se enfrenta a un clamor ciudadano en varias provincias. Por todos estos motivos, entendemos, prosigue el manifiesto, que las futuras movilizaciones van a superar el plano laboral y van a adquirir un carácter científico. Por lo que planteamos la conformación de una plataforma cívica a grupos profesionales, asociaciones, sindicatos, partidos y a la ciudadanía, siguiendo el ejemplo de otras provincias en las que tanto éxito han tenido en sus reivindicaciones. Además de Izquierda Unida, pensamos que estos ataques a la sanidad pública no son solo producto de una mala gestión de nuestros gobernantes, sino que tienen el objetivo de convertir el actual sistema público de salud en un sistema privado que permita a los sectores financieros hacer un negocio con la salud de las personas, siguiendo el ejemplo de otros países. Todo ello, desde Izquierda Unida a los Verdes convocatorias por Andalucía, se apoya a la concentración del jueves día 9 a las 7 y media de la tarde en la puerta del Ayuntamiento, y hacemos un llamamiento a todas las personas a que asisten y hagan visible su posición en defensa de la calidad asistencial de nuestro hospital comarcal y centros de salud, por una salida andaluza pública, universal, equitativa y de calidad, no a los recortes, por una gestión justa y dirigida a la ciudadanía, movilízate, tienes muchos motivos para salir a la calle. Y por su parte, Emiliano Pozuelo, en su cuenta de Twitter, ha afirmado que hay cosas en las que no podemos permitir que se genere ninguna duda, una de ellas es la sanidad. Nos vemos a las 19.30 horas. Por su parte, el Partido Popular en Pozo Blanco ha destacado, a propósito de este tema, que después de varias semanas de numerosas reuniones con colectivos y asociaciones, a principios de semana tuvieron la oportunidad de trasladar a Carmen Crespo, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Andaluz, y Catalina García Carrasco, todas aquellas demandas que la ciudadanía les venía solicitando, a las que agradecen su disposición por atender las reivindicaciones para intentar buscar soluciones. Una gran muestra de cercanía al escuchar los problemas desde su origen, así como una satisfacción para el Partido Popular poder estar con los máximos responsables del PP Andaluz, para que sean su voz en el Parlamento y defiendan los intereses del Valle de los Pedroches para mejorar la situación del Área Sanitaria Norte. El portavoz del grupo en el Ayuntamiento se ha reunido con todas las partes implicadas, sindicatos y gerencia, y ha mantenido reuniones de trabajo sobre el tema, con Rosario Alarcón, parlamentaria andaluza, y el senador Jesús Aguirre. Asimismo ha recordado su disposición a integrarse en cualquier plataforma ciudadana que se forme para reivindicar una pronta solución a un problema que puede tener tan graves consecuencias para la ciudadanía. Y seguimos, porque esta mediodía, a última hora, recibimos la noticia de que Ciudadanos habría arrancado el compromiso de la Consejería de Salud de contratar a 10 profesionales de enfermería más para el Área Sanitaria Norte, tanto para el hospital como para el centro de salud. El Hospital Comarcal de los Pedroches contará con más personal de enfermería gracias a la exigencia de Ciudadanos de dar una solución al problema de falta de personal en dicho centro sanitario. Así lo ha asegurado la parlamentaria andaluza de Ciudadanos, Isabel Albás, tras la Comisión de Sanidad del Parlamento Andaluz, en la que ha preguntado al consejero de Salud, Aquilino Alonso, por la situación en la que se encuentra el Hospital Comarcal de los Pedroches, en el que tanto profesionales como pacientes están denunciando falta de personal y una importante precariedad en la prestación del servicio. La diputada andaluza de la Formación Naranja ha informado de que el consejero de Salud se ha comprometido con Ciudadanos a contratar en total a 10 profesionales, 4 enfermeros, 4 auxiliares de enfermería y 2 enfermeros de atención primaria en Pozo Blanco. Asimismo, Albás ha asegurado que gracias a Ciudadanos va a mejorar la atención en el hospital de Pozo Blanco, aunque ha matizado que todavía queda mucho por hacer, tal y como hemos dicho al consejero de Salud. Durante su intervención, Albás ha exigido a Alonso su firme compromiso para solucionar la falta de personal en el Hospital Comarcal de Pozo Blanco y le ha recordado que tiene que cumplir lo acordado con Ciudadanos y dotar de más profesionales a los centros sanitarios que lo necesiten porque, ha insistido la diputada, presupuesto hay para hacerlo. En relación a la situación del centro, Albás ha explicado al consejero que no podemos permitir situaciones como afrontar turnos con una sola auxiliar de enfermería en una planta con una ocupación por encima de 25 pacientes y ha puntualizado que resulta muy complicado con los índices de ocupación actuales que los profesionales sanitarios puedan llevar a cabo su trabajo y atender a los pacientes tal y como se merecen. Por último, la parlamentaria andaluza le ha recordado que el Gobierno andaluz tiene presupuesto que gracias al acuerdo con Ciudadanos ha aumentado en dos años un 10,76% y que su responsabilidad es gestionarlo de forma eficaz. Y no era la última noticia que íbamos a tener sobre este tema hoy porque esta misma tarde nos ha llegado una nota en la que se nos anunciaba que el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha anunciado que como consecuencia del paso de jornada 35 horas a la semana, el área de gestión sanitaria norte de Córdoba va a reforzar su plantilla con una decena de profesionales, concretamente cuatro enfermeras, cuatro técnicas auxiliares de enfermería en el Hospital Valle de los Pedroches y dos enfermeras de atención primaria, según ha manifestado el consejero en Comisión de Salud del Parlamento. Ha recordado que la plantilla del Hospital Valle de los Pedroches de Pozolanco no ha sufrido una variedad significativa en los últimos cinco años con cerca de 590 efectivos y que se revisará y analizará la situación para estudiar posibles peticiones que realicen los profesionales. Mañana les ofreceremos noticias de esa manifestación. 112 Andalucía ha gestionado 38.354 emergencias en la provincia de Córdoba durante el pasado año. Son datos que ha proporcionado la delegada de gobierno Rafi Crespín que ha presentado el Día Europeo del 112 que se celebra el próximo sábado 11 de febrero. La mayoría de los avisos respondieron, según ha destacado Crespín, a causas sanitarias 18.251, seguidas de las relacionadas con seguridad ciudadana 6.492, las incidencias de tráfico 2.830 y accidentes de circulación 2.285. Como es habitual, la actividad a lo largo del año registra importantes picos en los meses de verano caracterizados por las vacaciones, el aumento de actividades al aire libre, los numerosos desplazamientos que se producen a punto del litoral y las celebraciones de fiestas en los distintos puntos de la provincia. De este modo, el mes con más intervenciones ha sido agosto, en total 3.557, seguido, con una cifra muy pareja, por julio, 3.529. La delegada de gobierno ha resaltado que el Día del 112 es una conmemoración que se celebra en todos los países de la Unión Europea, al objeto de acercar a la ciudadanía el funcionamiento de los servicios de emergencia. Cresping ha reseñado, asimismo, que esta efemérides es una oportunidad para visibilizar la labor de los distintos trabajadores y servicios de emergencia, así como para poner en valor la importancia de la coordinación entre todos los operativos. Los balances anuales sobre la actividad del servicio son pruebas de la confianza que los ciudadanos depositan en el teléfono de emergencia de la Junta para la solicitud de ayuda en caso de emergencia. Esta apuesta por ofrecer un servicio de calidad está refrendada por la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, organismo independiente que concedió por primera vez en diciembre de 2008 la certificación de calidad renovada por primera vez en 2011 y validada de nuevo en 2014. Este certificado reconoce la eficacia y excelencia del servicio que presta en la coordinación de todas las actuaciones de planificación, atención, gestión y resolución de las situaciones de urgencia en la comunidad en materia sanitaria, de rescate, seguridad ciudadana y protección civil. Además, la ciudadanía andaluza califica con un sobresaliente la calidad de la atención de emergencia 112 Andalucía. En Córdoba, 15 organismos están integrados en la plataforma 112 Andalucía. Este tipo de conexión hace posible que los integrados, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicios sanitarios, bomberos o policías locales, entre todos, tengan conocimiento a tiempo real de toda la información sobre las incidencias a las que tienen que acudir. Esto redunda en beneficio de la ciudadanía, ya que agiliza la gestión de la emergencia, mejora los tiempos de respuesta y la coordinación. El último a incorporarse a la plataforma tecnológica del teléfono único de emergencia de la Junta ha sido el Centro Operativo Provincial del Plan Infoca. La novela El hombre que amaba a Franco Batiato, de Juan Bosco Castilla, el diario lírico Entre zarzas y asfalto, de Alejandro López Andrada, y el poemario Vértices, de Francisco Onieva, son las tres obras candidatas al Premio Soliense 2017, que alcanza este año su décima edición. Este premio distingue a la mejor obra de creación literaria publicada durante el año anterior por un escritor de la comarca de Los Pedroches, según el fallo de un jurado formado por representantes del mundo cultural, que se conocerá a finales de marzo. Autores como Juana Castro, Alejandro López Andrada, Pedro Tebar, María Antonia Rodríguez, Francisco Antonio Carrasco, Ferisángel Moreno, Francisco Onieva o María Pizarro, han recibido el Premio Soliense en anteriores convocatorias. En esta ocasión, los tres libros candidatos tienen como escenario, como inspiración lírica, a la propia comarca de Los Pedroches. El hombre que amaba a Franco Batíato narra las aventuras de un joven en su búsqueda de un libro misterioso que le llevará por diversas capitales europeas. Entre zarzas y asfalto, propone una delicada reflexión lírica sobre el contraste ciudad-campo, señalando un itinerario sentimental por el paisaje de Los Pedroches. Vértices, finalmente, es un poemario en torno a la construcción de nuevas identidades que contribuye también de modo poderoso a la ficación de la propia personalidad. El grupo de Teatro Jara repone en el Teatro El Silo, La Taberna Fantástica será el próximo sábado. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy. El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy. El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido. Perdido en el siglo. Hoy se ha presentado en la Diputación de Córdoba el Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón 2017. En total, 11 pruebas que se van a celebrar de febrero a octubre. Este año la principal novedad es que se van a celebrar ambos circuitos por separado y además se incorporan tres pruebas para menores. El evento está organizado por la Federación Andaluza de Triatlón con la colaboración de la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba. El Circuito de Duatlón está compuesto por seis pruebas, tres cross de distancia corta con bicicleta de montaña y tres de distancia sprint. Destaca el quinto Duatlón de Montilla al estar incluido en el Circuito Andaluz y el veterano Duatlón de la Victoria en su decimocuarta edición. Se completa con pruebas en Hinojosa del Duque, Fernan Núñez, Castro del Río y Fuente Carreteros. Por su parte, el Circuito de Triatlón está compuesto de cinco pruebas, una de distancia olímpica en Pozo Blanco y cuatro de distancia sprint, entre las que destaca la 29ª edición del Califa de Hierro en Posadas y el popular Triatlón Ciudad de Córdoba. Habrá, además, pruebas en Belmez y Rute. Además, la apuesta que la Delegación de Juventud y Deporte hace por el Deporte Base hace que el circuito tenga tres pruebas para menores, una por modalidad deportiva. Duatlón el 18 de febrero en Montilla, campeonato de Andalucía, Duatlón Clos el 12 de marzo en Hinojosa y Triatlón en Posadas el 27 de agosto, pruebas pertencientes al Circuito Andaluz. El circuito provincial de Duatlón y Triatlón comienza el 19 de febrero en Montilla. Dicen los que entienden de ellos que una de las peores cosas que puede pasarle a un equipo es que a mitad de temporada llega el momento en que no te la jueguen ni por arriba ni por abajo. Y esto es lo que le ha pasado al balonmano Pozo Blanco. Aunque no de forma matemática, pero sí virtualmente, el equipo ha perdido, tras su derrota en casa contra el Bicar, las opciones de ascenso. Así que lo que queda de temporada se va a hacer muy largo. Con el técnico Mario Ortiz estuvimos charlando. Sí, hay que ser realistas y ya no tenemos ninguna posibilidad de quedar entre los dos primeros. Aunque matemáticamente se pueda, no se va a dar la casualidad de que los dos primeros, los cuatro o los cinco, porque no sé, los que tenemos ya por delante, pierdan todos los partidos y nosotros saquemos ahora de la nada todos los partidos adelante. Así porque sí, era la última bala que teníamos y no estuvimos a la altura ni muchísimo menos. Sí, nosotros si teníamos algo bueno durante la temporada es que en el frente de ataque lo hacíamos bastante bien. Conseguíamos bastante goles en todos los partidos y nos quedamos en menos de 20 goles el otro día en el encuentro. Entonces, sí, no le puede ganar a cualquiera, a nadie. A nadie le puede ganar con menos de 20 goles. Sí, está claro que en la segunda parte notamos la baja de Ángel sobre todo en defensa y porque teníamos un recambio menos y eso lo acabamos notando. Pero es lo que hablé yo con la plantilla en el descanso. Fue un partido muy polémico, pero muy polémico por parte del otro equipo de que estaban entrando en unas guerras que a nosotros no nos interesaban para nada. El arbitraje fue muy correcto, para mi gusto muy bueno a pesar de que perdiéramos el partido y nosotros no podemos ser tan poco inteligentes por no decir otra cosa de entrar en guerras que no nos convienen. Cuando un partido lo tiene a favor, cuando un partido lo tiene en empate, sufrimos sin pensar en lo que podía pasar, la roja de Ángel que no tiene sentido ninguno. Después de tener dos exclusiones por dejar un balón en el suelo, a engancharlo un poco, que me echen y quedarme con uno menos. Entonces, siendo tan poco inteligente es complicado sacar adelante un partido. Lo que tenemos que hacer es, todos los partidos, afrontarlos con el máximo respeto. Por respeto al trabajo que llevamos haciendo y por respeto a la gente que se ha dado al callo en todo momento. Entonces, haya gente más o menos comprometida, que no hay por qué esconder que es así. Por esa gente que está durante todo el año peleando y por nosotros que le estamos dedicando mucho tiempo a esto, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos las cosas en este tramo final de temporada. Y desde el partido de este fin de semana, pues intentar dar la cara y ganar los máximos partidos lo mejor posible. Para mañana se esperan hacia los nubosos o cubiertos, con precipitaciones ocasionales, temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Vientos de componente oeste girando a componente sur por la tarde. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El gerente del área sanitaria norte de Córdoba mantiene un encuentro con asociaciones y ciudadanía. Ciudadanos, arranca el compromiso de la Consejería de Salud para contratar más personal de enfermería para el hospital comarcal Los Pedroches. El grupo de Teatro Jara repone la taberna fantástica en el Teatro El Silo este sábado. El balonmano Pozo Blanco sin opciones virtuales de ascenso. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarcal. Que pasen una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!